Bienvenidos a Viteal Aventura, yo soy Viteal y esto que están viendo es otro video en el que voy a comentar sobre las opiniones que ustedes tienen referente a un juego de From Software. En esta ocasión ya se reveló el videojuego de Sekiro, ya hice un video donde trato de mostrar los elementos del trailer para discutir cómo se va a dar este juego, en qué diferencias tiene con la saga de Dark Souls. Y también la revista Famitsu entrevistó a Miyazaki sobre su nuevo juego, así que tenemos más información al respecto. Ahora, algo que noté bastante cuando hice esta pregunta es que las personas se encuentran muy divididas y esto creo que va a llevar a un alto porcentaje de decepción cuando el juego salga. Ahorita les digo por qué. En cualquier caso, el tuit que hice fue, ahora que se ha mostrado Sekiro Shadows Die Twice, si pudieran elegir una sola cosa que esperan con más emoción del juego, ¿cuál sería? Por ejemplo, gameplay, mecánicas de juego, referencias a otros juegos de From Software, la progresión de nivel, etc. Recuerden una sola cosa. Y cuando digo que creo que varios se van a decepcionar con Sekiro es por el mismo motivo que varios parece ser que se han decepcionado con Cyberpunk 2077. Cuando CD Projekt Red dijo que estaban trabajando en un nuevo juego que no iba a ser Witcher, que van a dejar Witcher, que estaban haciendo algo diferente que se llamar Cyberpunk 2077, parece ser que mucha gente no puso atención y creían que iban a hacer de todas formas Witcher, porque cuando revelaron que el juego va a ser en primera persona, demasiada gente se frustró. Es decir, oh Dios mío, el juego va a ser en primera persona. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque no es Witcher, como ellos dijeron que no es Witcher. Es otro juego y va a tener gameplay diferente. De igual forma, cuando From Software dijo, no vamos a hacer un juego tipo Souls, es porque no van a hacer un juego tipo Souls. Y es verdad, muchas veces en el pasado Miyazaki ha dicho cosas que no resultan ser ciertas, pero en este caso ya sabemos que era cierto. Ya mostraron el trailer. Ya sabemos que va a tener un poco de influencia de los juegos tipo Souls de From Software, pero no va a ser un juego tipo Souls. No debemos esperar un Dark Souls ni un Bloodborne. Y parece que mucha gente está esperando, en base a las opiniones de ustedes en este tuit, que sea un nuevo Souls, mientras que otros están esperando justo lo opuesto, que no sea un nuevo Souls. La primera persona, Mawo, dice que lo que más espera del nuevo juego es que Vitell haga redescubriendo el juego. Ya veremos. Primero tiene que salir el juego. Primero hay que ver si la historia del juego se presta para una serie tipo redescubriendo. Y el interés de la gente también por ver algo así por parte mía. Definitivamente voy a estar cubriendo este juego de aquí a que salga, pero una serie redescubriendo. Bueno, ya veremos. ¿Qué usas Artorias? Sí, obviamente este es un chiste. Obviamente no creo que Sai Cameron realmente esté esperando que puedas utilizar Artorias en el juego, pero tal vez se refiere a que haya referencias a Dark Souls 1. Seguramente las habrá. ¿Gameplay a lo Bloodborne? Estoy bastante convencido de que no tendrá gameplay a lo Bloodborne. Bueno, dependiendo de cómo entienda cada quien gameplay a lo Bloodborne. Va a ser combate en tercera persona. Va a ser rápido. Va a ser ágil. En ese sentido tal vez sea a lo Bloodborne, pero no va a ser un tipo Souls. De hecho, parece ser que la estamina ni siquiera va a estar involucrada en el sistema de gameplay, que es lo que se requiere para saber cuántos golpes puedes dar antes de que tengas que recargar tu estamina otra vez. Así que lo dudo mucho. Este no es un juego tipo Souls. Que tenga mucha rejugabilidad. Seguramente tendrá mucha rejugabilidad, como dice Javier Santos, pero no es un juego RPG tal cual. Así que no creo que podamos esperar que dure 50 horas o algo así. Creo que va a ser un juego más enfocado en la aventura. Y de hecho, en base a lo que dijo Miyazaki en la entrevista con Famitsu, sabemos que no va a haber una verdadera progresión de nivel a lo RPG. El personaje se va a volver más poderoso mientras avanza. From Software no quiso discutir cómo, pero lo que yo puedo suponer es que será... El personaje lo vas a poder mejorar al estilo God of War o Devil May Cry. Podrá tener nuevas habilidades, seguramente relacionadas con su brazo mágico, robótico de hueso, cosa extraña. Creo que así será cómo mejoras a tu personaje, pero no esperemos que sea un RPG, definitivamente. David Carrillo dice, mecánica de juego, lo que más le interesa. Estaría interesante ver si es un sistema de turnos como Saga of Soulsborne o se aventura más a lo hack and slash. Cuando David dice mecánica de juegos al sistema de turnos, creo que se refiere justo a esto de la estamina y cómo tienes que mantener tu estamina. Yo creo que se va a ir más a lo hack and slash. No creo que vaya a haber barra de estamina. Y la dinámica esta de lanzarte con un gancho para atacar a tus enemigos, de hecho creo que es creada para hacerlo más un juego tipo acción-aventura y a la vez también para facilitar el gameplay. De hecho, en palabras de... me parece que sí fue Miyazaki el que respondió a la revista de Famitsu. Pero en esa entrevista con Famitsu, dijeron que el juego va a ser más fácil. De hecho, más fácil y más difícil. Que si querías jugar estrictamente con el uso de la espada en un sistema de combate de uno contra uno de forma cercana, entonces el juego posiblemente sea el más difícil que han hecho. Pero que tienes muchas herramientas para ayudarte y tener una estrategia más técnica y diversa durante las peleas. ¿Qué significa esto? Yo creo que se puede interpretar como que vas a tener muchos gimmicks como el gancho, vas a tener habilidades especiales como la del brazo con las técnicas de fuego y otras cosas que te van a ayudar durante las peleas. Pero si tú quieres pelear a la Dark Souls y uno contra uno sin utilizar esas herramientas, el juego en sí va a ser considerablemente más difícil. Pero creo que es opcional en realidad. Eduardo Javier Pérez dice que espera un buen diseño de voces. Creo que todos esperamos eso. Creo que lo va a haber. Yo espero que haya varios monstruos y no tanto hombres con espadas gigantes, pero de hecho ya respondieron que sí va a haber muchos hombres con espadas gigantes. Sin embargo, también va a haber criaturas diferentes. Sergio Javier dice que no sea copia y pega de Dark Souls o Bloodborne. No tengo problemas con que tenga la misma esencia, pero las mecánicas ya están un poquito quemadas. La mecánica del gancho o cosas como esas pueden darle un aire fresco al trabajo de From Software. Yo también espero que se separe bastante del trabajo de From Software de los juegos pasados para que se sienta más fresco otra vez. Mollete Sin Pan dice que quiere waifus, traps, furros. Pan dice, no es lo que más espero, pero me intriga si va a tener un online divertido o interesante. El juego no va a tener un modo online. Se están enfocando en la experiencia de un solo jugador, lo cual la verdad considero que está bien. Creo que al estilo From Software que le gusta justificar con historia los elementos de gameplay iban a terminar dañando la historia de Sekiro si metían elementos online. Así que a mí no me molesta que no tenga multijugador. Que inviertan ese tiempo en trabajando mejor en la campaña. Alejandro Uriel dice, espero un gameplay que me sorprenda. También sentía mis dudas con Bloodborne, pero al final resultó mi favorito a los Souls. Yo también espero eso. Espero que estoy ahorita, tengo la idea de que el juego va a ser acción-aventura y me lo estoy imaginando muy similar a un juego tipo Uncharted o Tomb Raider o algo así. Pero me gustaría que terminara siendo bastante diferente y cuando lo juega diga, wow, esto no es como nada que haya visto antes. Eso es lo que más me gustaría ver. Cruzo los dedos. Balto dice, Luz de Luna versión japonesa. Muy probable que veamos la espada de Luz de Luna, posiblemente en versión katana, ya que esa espada ha estado incluso en, sé que por lo menos en un Armor Core. Así que no, no sería imposible ver la espada de Luz de Luna. Joseak dice, bestias enormes. Y si Miyazaki va un poco más allá con las referencias, un par de escenas un tanto sugestivas. La de los trolls, no estoy seguro de qué quiere decir aquí. Pero me gustaría que hubiera en efecto enemigos tipo monstruo y no nada más personas regulares. Estoy de acuerdo en eso. Rafael Ayala, mecánicas del juego. Lo que más le interesa son las mecánicas del juego. Sí, creo que a la mayoría, porque From Software se especializa en darle placer a la gente desde el gameplay. Aunque varios también disfrutamos otros aspectos como la historia. Armando Preciado dice, sería, lo que más le gustaría, que me dejara un sentimiento como el que me dejó el jugar por primera vez Demon's Souls. El sentimiento de reto, dificultad, la satisfacción al avanzar y derrotar a los enemigos. Algo nuevo, algo que se fue diluyendo con cada Souls. Por eso es importante que se separen de los otros juegos tipo Souls. Si queremos volver a sentir eso que sentimos la primera vez que jugamos un juego tipo Souls, necesitamos que se separen de la fórmula de Dark Souls, de Demon's Souls, de Bloodborne. Y estoy de acuerdo con Armando. Mosh dice, la diferencia entre los otros juegos de Souls. Que lo que más espera es que no sean iguales, así que está de acuerdo con eso. Luix dice que esté optimizado para una PC de 2013. Una petición bastante específica, pero se puede entender. Aunque tal vez no vaya a suceder. Este juego está en el 2019. Seis años después del 2013. Tal vez sea necesario actualizar para jugar este juego. Dieter Strietetz dice que lo que más le interesa es el gameplay. Mr. Metal Shadow, me emociona la jugabilidad. Quiero ver que From puede hacer cosas diferentes a Dark Souls y que pueden ser geniales igual. Estoy de acuerdo. Manuel Geringer. Usar un modo de sigilo táctico y si pillas por la espalda a enemigos comunes, matar de un golpe. Yo espero que no realmente. No me gustan mucho los juegos de sigilo. Algunos últimamente he sido más tolerante a los juegos de sigilo. Pero espero que From Software no se vaya por eso de si le das por la espalda lo matas de un golpe. En dado caso, ahí está el Backstaff en los otros Souls que es bastante similar. Pero yo personalmente espero que no. A final de cuentas eso es Tenchu y este juego no es Tenchu. Richard está esperando que sea tipo Dark Souls. No lo va a hacer. Va a tener elementos, pero no lo va a hacer. Sigurd dice gameplay. Si eso es bueno, las mecánicas lo serán. Eso es lo que hacen los Souls, lo que son, pienso yo. Sí, pero no va a ser un juego tipo Souls. Para evitar otra situación como la de Cyberpunk 2077, en la que los fans sabían que no iba a ser Witcher. Y aún así se decepcionaron cuando descubrieron que no era Witcher, porque era en primera persona. Y no era Witcher versión Cyberpunk. Tenemos que dejar de ver este juego como que va a ser Dark Souls. Versión Japón feudal. Va a tener elementos tipo Souls, pero no va a ser un juego tipo Souls. Ed Platinos y Fuentes. La verdad, pido que no cambien las mecánicas de los Souls, estilo de juego y dificultad. Es, es... Ok. Sir Valfag dice, La historia, porque en gameplay prefiero el Nioh. Bueno, es completamente injusto decir que prefieres el gameplay de Nioh que el gameplay de Sekiro, ya que Sekiro aún no ha salido. Hemos visto bastante poco del gameplay y no sabemos realmente cómo se siente, ni qué tanto vamos a poder diversificar nuestras técnicas de combate durante las peleas, ya que tendremos diferentes herramientas para ayudarnos, como el brazo hueso, la sombrilla, los explosivos, etc. Y creo que aquí Sir Valfag también está cayendo en el error de pensar que el juego va a ser otro Dark Souls. Kevlar dice que lo que más le interesa son las mecánicas del juego. Para mí, las más emocionantes, poder escalar y saltar, además del choque de armas, lo hacen más dinámico. Estoy de acuerdo. Creo que es una forma positiva de verlo. Aunque dijiste que no eres fan del tipo de ambientación que tendrá, estoy seguro que los diseñadores de From harán un excelente diseño a nivel. Sí. Dije que ya no lo iba a mencionar, así que no lo voy a mencionar. Tiene razón lo que dice. Estoy bastante convencido de que From Software va a utilizar todos sus años de experiencia en hacer diseño de niveles para sorprendernos. Y de hecho, en la entrevista con Famitsu mencionaban que va a tener un diseño un poco similar a Dark Souls 1 en cuanto a la exploración, que es algo que muchos quieren ver. Personalmente, yo esperaba algo más a Demon's Souls. Es decir, elige un mapa y métete en ese mapa. En parte para que se diferenciara más de la saga Dark Souls, específicamente de la saga Dark Souls. Pero, ok, el mapa de Dark Souls 1 también me gusta mucho. Y creo que si lo hacen bien, y lo más seguro es que lo hagan bien, porque estamos hablando de From Software, creo que varios estarán felices. Mario dice que no tenga las mecánicas de misiones repetitivas en los mismos mapas de Nioh. Es cierto, Nioh se volvió bastante tedioso con todas sus side quests que se sentían muy similares entre ellas en los mismos mapas. Pero no creo que vaya a ser ese tipo de juego. Aquí símbolo matemático dice, un gameplay diferente a los Souls. ¿Lo va a tener? Víctor Amaya dice, gameplay más de acción y menos RPG para que se aleje un poco de sus antecesores y poder juzgarlo sin la visión de los mismos. Estoy de acuerdo. Robby dice, no me llama la atención como para jugarlo, pero pediría que su gameplay fuera como Ninja Gaiden para considerarlo. Creo que va a ser un poco similar a Ninja Gaiden, pero creo que va a ser menos rápido y más enfocado en la exploración que en la acción. O sea, realmente creo que va a ser 50% acción-aventura, pero es solo una suposición mía. Nighthunter dice, redescubriendo Sekiro, Shadows Die Twice, ya veremos, es posible. No quiero comprometerme sin haber jugado el juego primero. Miguel Félix dice, definitivamente espero un gameplay genial e interesante. Yo también. Ignacio Cruz dice, gameplay mejor que el de Bloodborne, algo frenético o épico que sus movimientos te hagan abrir la boca. Creo que así se disfrutaría el juego. Creo que quiso escribir. Ya que es el 100% de lo que haces en un videojuego. Bueno, el combate no es el 100% de lo que haces en un videojuego. Creo que va a ser bastante frenético. Las posibilidades que tienes con el brazo gancho de hueso creo que lo van a hacer muy fluido, pero no creo que sea como Bloodborne. Pipimi dice, gameplay para ver qué tan alejado está de los Souls. Yo creo que va a ser bastante. Y Kajimu dice que no es un Souls convencional hasta cierto punto. Es lo que espera. Ya veremos qué porcentaje tiene de juego tipo Souls, pero yo creo que se va a quedar en un 50% más o menos. Nash dice, espero que From Software me sorprenda con lo que hayan hecho explotando su libertad creativa con esta oportunidad de explorar nuevos horizontes. Me encanta esta opinión de Nash porque la gente de From Software son desarrolladores. Ellos quieren, como dice, explorar nuevos horizontes. Quieren ver qué tan bien pueden hacer otros tipos de juego. Y creo que es muy injusto de parte de nosotros que cuando ya se han comprometido a hacer algo nuevo y nos han dicho esto va a ser algo nuevo, luego los juzguemos porque no es lo mismo de siempre. Que es ahorita lo que está sucediendo en la comunidad de CD Projekt Red, donde la mitad de la gente está quejando porque es en primera persona, a pesar de que les dijeron que no era un nuevo Witcher. Emperor dice, tengo muchas ganas de jugarlo, pero si debo elegir una sola cosa que me emocione es el gameplay. Quiero ver las distintas posibilidades para jugarlo. Algo así como los juegos de Batman, donde puedes elegir entre utilizar sigilo y evitar un combate o ir a la YOLO y GG. Creo que va a tener elementos tipo los juegos de Batman Arkham o también similar serían los Assassin's Creed un poco, los más modernos, donde te permiten no ser tan sigilo 100%. Y aunque definitivamente ya dijeron que vas a tener más diversidad a la hora de atacar a los enemigos, creo que el enfoque seguirá siendo principalmente la acción. Gonfu dice lore, si hay algo que diferencian a los juegos de Miyazaki es el lore. Y sí, yo creo que no solo lore porque es una historia semirrealista en cuanto a que es un guerrero que quiere proteger al señor de la tierra que es un niño todavía. Pero el contexto, como justifican por ejemplo las armas con el mundo en el que existen y que la historia esté bien escrita simplemente. Creo que sería aquí lo más importante. Julián Vázquez dice que tenga una buena y coherente historia, solo pido eso. Creo que va a tener una excelente historia y creo que va a ser coherente. Dark Souls al meterlo, lo del elemento de los mundos diferentes, se medio fue al diablo un poco al ser demasiado vago, más de lo necesario. Demon Souls no tuvo mundos diferentes y por lo tanto la historia de Demon Souls es la más sólida y la menos vaga de todos los juegos del tipo Souls al menos. Creo que en este juego al ser la historia de un personaje en específico sin tener mecánicas online, creo que va a ser la historia más coherente desde yo creo Demon Souls. Sin contar juegos como Armor Core y eso. Alex K dice, la única cosa que espero de Sekiro es que los enemigos y los mapas no se repitan tanto como Neo. Las comparaciones con Neo van a ser inevitables considerando que son juegos con un aspecto visual bastante similar. Y ahora con Ghost of Tsushima todavía más. Ahora vamos a hablar también en términos de Neo, Sekiro y Ghost of Tsushima. Lalito Obregón dice, a mí lo que emociona es cómo sería la mecánica del juego, mire este enlace. Aquí, esto fue la entrevista de Famitsu que tuvo Miyazaki. Sí, aquí de hecho, aquí especifican que respondió Miyazaki las respuestas. Lossi dice, gráficos porque en realidad parece después de ver la presentación de Sony, que quedó muy atrás, parece algo viejo. Pero sí, estoy de acuerdo en que juegos como Ghost of Tsushima se ven mejor que Sekiro Shadows Die Twice, pero también hay que ver qué tipo de juego es. Y por otra parte, bueno, Sekiro es un juego multiplataforma hecho para ganar dinero y Ghost of Tsushima es un juego hecho para vender consolas. Así que pueden tener pérdidas en el desarrollo de un juego como ese y pueden invertir más en los gráficos. Los juegos exclusivos como Horizon Zero Dawn, Gears of War 5 y el nuevo God of War 4 se ven mejor de lo que suelen verse los AAA por ese motivo. Ari Castrillo dice, la jugabilidad sin dudas, me encanta Bloodborne por lo veloz y agresivo que es su gameplay, pero Sekiro en el trailer parece prometer más dinamismo, creo que esa es una excelente palabra para describirlo, y versatilidad, lo cual me enamora. Repaso el trailer una y otra vez viendo su combate y asesinatos. No dudo que el gameplay vaya a ser excelente. Y Manol dice, solo espero que pase algo inesperado, que se mantenga el lore profundo, escondido o buenos giros de guión. Si debido a la narrativa se ven forzados a no poder mantener la fórmula Souls con lo que respecta al lore. También espero que tenga una buena historia, que es el punto de Manol. Y Skull82 dice que la historia sea atrapante, tanto en su relato como en su inmersión, ya de por sí las mecánicas están muy buenas, lo mismo los gráficos. Se nota que las mejoras vienen por parte del brazo falso, y ahí va a estar la chicha del arma secundaria. Tenchu con anabólicos. Bueno, espero que no tenga el sistema de stealth de Tenchu tan fuerte, al menos en este juego. Pero también espero que la historia sea atrapante. Lo que tengo curiosidad es si la van a contar de una forma más o menos vaga. Por la forma en la que mostraron el trailer, creo que va a ser más clara que otras historias de From Software. Creo que no va a llegar a tanto misterio como los juegos tipo Souls. Pero también tengo la duda de si va a ser tan directa como los clásicos juegos AAA. Bueno, esas son todas las que tengo tiempo de responder por ahorita. Muchas gracias por sus opiniones. Se aprecia mucho. Vamos a ver qué tanto nos acercamos una vez que salga el juego o sepamos más sobre este juego. Pero sí les recuerdo, este no es un nuevo juego tipo Souls. Es un juego de acción-aventura que no es un RPG de From Software. Va a tener algunos elementos tipo Souls, pero no debemos de esperar que venga a reemplazar la saga Darsus. Mi Twitter es arroba Beatle Aventura. Mi Facebook, facebook.com diagonal Beatle Aventura. Mi Twitch, twitch.tv diagonal Beatle. Y nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima.